La Academia del Valencia por dentro. Si no conozcáis este edificio, este es el edificio de la Academia, donde estamos a diario todos los departamentos que están relacionados con el jugador. Desde la recepción, que está aquí en paro, el departamento jurídico, que está Miguel, el de instalaciones y el de Stavis en Cuchar. Estas dos salas que las utilizamos ahora para reuniones con padres y agentes. Entonces decidimos crear también para el buen funcionamiento de los entrenadores el área técnica que ahora después veréis, que está detrás, la sala de ocio y la sala de estudio, que están fuera de aquí. Luego, si pasáis por aquí, aquí está el despacho de Juan y Robert, la sección de interna, un montón de trabajo, licencias, torneos, horarios, aplicación semanal. Coordinación, metodología y captación. Tres departamentos, no más importantes, pero sí con los que tratamos más a diario. Incluso de los temas de los niños, de los jugadores, este es nuestro espacio. Y aquí dentro está la captación que está José Jiménez. Hemos tenido varios casos que viven aquí en Valencia de extranjeros, bueno, los jugadores que no son de España, y hemos tardado cinco o seis meses, dos, tres, encima de que tiene una pila de expedientes terribles, y cada uno, bueno, lo autoriza en base a una serie de parámetros. Entonces, sobre todo, los jugadores nacionales de la Comunidad Valenciana, aquí los tenemos calitos más controlados. Esto es coordinación, fútbol 8, academia, escuela y femenino. Está integrado con nosotros y yo, por lo menos, personalmente, conozco todo lo que pasa también en el FEDERU. Y aquí está Jesús, que es el segundo entrenador y el coordinador de la escuela. Y aquí está la metodología. Hay tres técnicos responsables conjuntamente con Toni, que es el coordinador general o el director de la tecnología. Y aparte, Urko y Jorge son segundos entrenadores en la fundación. ¿Vale? Es aquello que te ayuda o que nos ayuda a nosotros y a los entrenadores a entender el modelo de juego. Intentamos que se adapte a las características del jugador, a la ciudad, al club. Y a partir de ahí ya vamos trabajando ya un año y medio con el mismo modelo que se trabajaba hace cuatro años, que es, bueno, utilizamos un sistema para todos los equipos y a partir de ahí vamos mejorando. ¿Todos jugan? Sí, porque no es cerrado. No es un método cerrado que no pueda variar. Es dinámico. Y todos juegan de la misma manera. Intentamos que todos jueguen de la misma manera. El proceso de entrenamiento también. Controlar un poco que todos entrenan de la misma forma. Basta las portas que marcamos. Los niños de residencia o los niños de fútbol 8 que vienen en rutas, que se quedan hasta las 9 estudiando en la sala de estudio, pues también les permitimos entrar y cenar. Sobre todo, esta sala es para los niños de residencia. Los 45 que tenemos en residencia, que tengan un espacio para poder divertirse, vivir el fútbol, jugar al ping-pong. Muchas gracias. Una partida salvia. ¡Bien!